En Venezuela temen que la economía se esté dolarizando luego de que el régimen chavista autorizara las transacciones de algunos bienes en esa moneda. La preocupación radica en que muchos venezolanos no podrán comprar en dólares debido a los controles cambiares impuestos por el régimen de Nicolás Maduro y a la alta o a la falta de divisas. No es una ilusión, tampoco exageramos. Ya en Venezuela se empiezan a dolarizar algunos productos a pesar de los controles impuestos por el régimen. Recientemente la industria automotriz 4Motor anunció que en pocos meses comenzará a vender los vehículos en dólares como una alternativa para reactivar la producción en el país. Lo mismo hicieron las aerolíneas hace un par de meses atrás. Esas medidas son solamente la muestra de que la economía y el modelo que vive Venezuela en materia económica hoy en día no es viable y no está aguantando las presiones que se están dando. No todos los venezolanos podrán comprar en dólares sabiendo que la economía sigue estando regida por el devaluado Bolívar y el acceso a las divisas es cada vez más restringido. Son necesarios más de 1.050 salarios mínimos para poder adquirir un vehículo el cual podría costar unos 30.000 dólares. Lo que decimos en este momento con mucha fuerza es que los anuncios no se pueden hacer en materia económica de manera incompleta, de manera informal, porque esto genera expectativas, genera interpretaciones y lejos de traer tranquilidad lo que generan es mayores preocupaciones y problemas a los venezolanos. Sabiendo que existe una ley de ilícitos cambiarios y tres controles para el acceso a los dólares, quedan muchas lagunas para entender cómo será posible que en Venezuela se venda en dólares. Habrá algún mecanismo de acceso a las divisas para los ciudadanos que vayan a comprar vehículos y tengan que pagarlos en dólares. ¿Cómo queda el crédito bancario? Porque un alto porcentaje de la población venezolana compra vehículos a través de créditos bancarios. Si es en moneda extranjera, ¿podrá la Banca Nacional seguir otorgando créditos? ¿Dónde se factura el vehículo? ¿Cómo se pagan los impuestos? Pero la crisis solo comienza a recrudecer. La muestra no solo es la venta de bienes en dólares o la escasez de productos. Para el economista Miguel Velarde, llama la atención que la incorporación de un tercer canal de control para el acceso de dólares, como el sistema marginal de divisas, no haya disminuido ni sea suficiente frente al valor del dólar paralelo. Esto va a ser además que en una economía donde la gran mayoría de los productos que se consumen son importados, y donde de todos esos productos, cada vez más de ellos sean a precio paralelo o SIMADI, hagan que la inflación también sufra un incremento importante y de consideración a lo largo de este año hacia finales de año. Y los ingresos de los venezolanos se van quedando cortos. Quienes ven muy lejos las posibilidades de crecer económicamente en el país y vislumbran un panorama caótico. Creo que eso pierde el pronóstico de lo que dijo el gobierno, que el dólar paralelo no era cierto. ¿Quiénes lo van a comprar? ¿Usted tiene dólares para comprarse una camioneta en 30 mil? Yo, yo soy una pobre profesora. Yo vivo en Venezuela y soy de los venezolanos nacionalistas que aquí debemos usar nuestra moneda. Durante los últimos dos meses, la moneda estadounidense se incrementó en más de 50% en el mercado paralelo venezolano. Si el salario mínimo ronda los 35 dólares al mes, ¿cómo harán entonces los venezolanos para poder adquirir un vehículo o comprarse un boleto aéreo en dólares? Si su poder adquisitivo se esfuma y la restricción a las divisas es cada vez mayor. Desde Caracas, Venezuela, Rita De Martino para NTN24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!